... Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Efectivamente, estrenamos mes y nada menos que febrero, que viene precedido de infinidad de leyendas ganadas a pulso a lo largo de los años. De entre ellas el aperitivo de Febrerillo el Loco, que es como se conoce popularmente, dicen que desde tiempo inmemorial. Y todo porque suele presentar una inestabilidad atmosférica única, que por ser el más corto del año, con solo 28 días y cada 4 años, uno más, parece que quisiera dejar su sello personal y no irse de vacío a la llegada de marzo. Este año, por aquello de empezar con buen pie, se entretiene en presentarse con nada menos que 4 lunes, 4 martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Una coincidencia que se producirá de nuevo una vez tralcurra nada menos que 825 años. No me digan que no es una circunstancia por sí misma destacable, además si quieren, de anecdótica y rara, por demás. De hecho, si observan este dato en un almanaque, comprobarán que no admite duda, que es tal como se lo contamos. En cuanto al atmosférico, sin duda que suele dejar constancia de su estabilidad a lo largo de su recorrido, o de su inestabilidad a lo largo de su recorrido, ya que lo mismo se hace acompañar del sol radiante que de vientura ganado o lluvia intensa. También se encarga de recordarnos casi a diario que su cuesta es superior, en mucho, a la de enero, que sin embargo, es la que tiene la fama. Su pendiente, aunque corta, arrastra aún los excesos económicos de las fiestas navideñas, que siguen afectando a la economía doméstica, y de qué manera. De ahí que a las rebajas de enero, cuando quedaban cortas, se le añadieron las de este extraño mes, que suelen ser cuando el comercio tira la casa por la ventana y nos invita a aprovecharnos de las segundas y terceras. En fin, un periodo de tiempo que cuenta con más detractores que apoyos a todo su recorrido, y que, afortunadamente, no se hace pesado porque, repetimos, es el más corto del año. En cuanto a lo que nos resta de la mayor parte del tiempo que dedicamos a la información, o sea, a la pandemia, los datos, aunque claramente mejorados con respecto a los días pasados, se mantienen por encima de los niveles que serían deseables, y que, de paso, nos permitirían abrigar algo de esperanza. La aparición de las nuevas cepas procedentes de otros países parece que, con más virulencia que nuestro primitivo coronavirus, con el que nos habíamos familiarizado y conocíamos en profundidad, han vuelto a marcar límites y a obligarnos a frenar nuestras ansias de superar el mayor desastre vivido en el mundo en muchos años. ¿Que saldremos de esta? Por supuesto. Eso nadie lo duda. Pero ¿que no va a ser fácil? También. La vacuna, además de ser aún provisional, escasea. Era de esperar, ya que, ante negocio tan redondo, tan controlado, demandaba de la industria farmacéutica la creación de controles rigurosos que evitaran su salida al mercado a bajo precio y que llegara a todos los rincones del mundo. De eso nada. Porque, si no disponen de mercados fáciles, de los que obtener más pobreza, porque son totalmente dependientes y al mismo tiempo míseros, ¿de dónde sus conejillos de indias? ¿De dónde su mano de obra barata? ¿De dónde sus enormes fortunas? Esa es la realidad. Aceptada o no, dependerá exclusivamente de cada cual. Pero no perdamos de vista que la evolución de la pandemia estará ligada a los intereses de esta industria, lo queramos o no. Y hasta que no le quepan más miles de millones que acumularán en sus cajas fuertes, nos mantendrán sometidos a sus dictados. Por todo esto, cuando alguien asegura que el coronavirus ha sido un virus creado por ellos, quizás no andara tan descaminado como en principio creíamos. Quizás. Gracias. Buenas tardes y hasta mañana.